hola a todos les voy a mostrar la imagen que pude que logré hacer con el mario kart 10 si ustedes quieren copiarlo bien ahí está si no pues bueno es su decisión si ustedes quieren jugar contra mí en la conexión wifi de nintendo este es mi código de amigo y mi nombre por si quieren encontrarme y ganarme si es que pueden hola chicos ok soy Mace te mostraré el espinio shield en el emblem de la mario kart 10 ahí es si quieres puedes copiarlo o puedes dibujarlo por si quieres si quieres me encontrar en la nintendo wifi conexión este es mi código de amigo y mi nombre si quieres acceder a mí estaré esperando por ti en el wifi nos vemos luego hasta luego